Bueno, pues buenos días de nuevo. Efectivamente, el ponente que tenemos hoy es José Luis Marco Garballo. Yo no tenía el placer de conocerlo, pero después de hablar con él, después de conocernos el otro día y de conocer su trabajo, la verdad es que estuve más que ilusionado y con ganas de atender a su formación. José Luis es doctor en farmacia por la Universidad de Valencia, especialista en farmacia hospitalaria, experto en seguimiento farmacoterapéutico y máster en farmacia clínica asistencial, además de máster en gestión de servicios de centro y servicios de salud. Un dato muy importante, yo creo, que lo diferencia, desde luego, del resto de todos nosotros, que graduó en psicología, experto en comunicación, bueno, jefe de servicio del Hospital Francesc de Borja, perdón, y coordinador del autor, del coautor del libro y del capítulo libro Comunicación Efectiva para el empoderamiento del paciente a atención farmacéutica conductual. Además, responsable del curso de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria de Atención de Farmacia, Atención Farmacéutica a Presidentes Externos, organizador de la jornada de residentes para la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, coordinador del curso de farmacovigilancia integral y gestión de riesgos de productos farmacéuticos que actualmente se está desarrollando en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y por último, y no por medio menos importante, creo que otra vez, es director del plan de farmacovigilancia de la comunidad valenciana. Por tanto, tenemos un ponente excepcional hoy que nos va a venir a ayudar muchísimo. En estos días, yo digo que he estado hablando con José Luis, me paso su trabajo, y la verdad es que no he podido leerme el libro entero, te pido perdón, José Luis, pero sí he podido leerme el artículo, la editorial en el Laofil y el capítulo de Atención Farmacéutica Conductual. Y la verdad es que me gustaría rescatar varias ideas. Lo primero es que él, en su trabajo, establece que la salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. Él lo afina un poco más, definiéndolo como un estado de bienestar psico-biosocial, y me parece más que lógico. Además, también destaca que la medicina conductual como concepto y disciplina pretende dar cobertura a los aspectos no patológicos de la conducta que altera en el bienestar de las personas. Igual, eso que todos lo podemos tener un poco en mente, pues no estamos formados como tal. Por tanto, pues necesitamos un coaching conductual en salud. Hablo como profesionales de la farmacia hospitalaria. Y yo creo que es su función más que necesaria ahora mismo. La medicina conductual es un campo interdisciplinar, interesado en aspectos conductuales y sociales de las condiciones médicas. Nosotros igual nos hemos centrado en el paciente, nos hemos centrado en el medicamento, pero hemos abordado una formación humanística, una relación humanística con el paciente que es más que necesaria y que también apoya y que también ayuda a la resolución de sus problemas. Este es un nuevo tiempo y es un nuevo reto para las profesionales de la farmacia hospitalaria. Y eso lo escribe él todo esto en 2018, pero fijaros que parece que lo escribió ayer, ¿verdad? Como he dicho antes, el COVID ha puesto al paciente, o la COVID mejor dicho, ha puesto al paciente en el centro del sistema sanitario. Y los farmacéuticos hospitalarios necesitamos herramientas y formación para asistir a dicho paciente con una atención farmacéutica continuada como especialistas que somos de su dispensación ambulatoria externa. Y jornadas como las de hoy, pues parecen más que adecuadas. Yo voy a dar paso a José Luis, dándole las gracias, dando gracias a todos los asistentes, que ya veo que somos, bueno, 49 personas, o sea, que más que interesados, y yo creo que un foro muy interesante, con bastante gente. Pediros que apaguéis los micrófonos y cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta, por favor, y haciéndola por el chat, yo lo iré recogiendo y al final, pues, lo desarrollaremos y tendremos un debate muy enriquecedor. Bueno, cuando quiera, José Luis, por favor, lo utilizo. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Enrique, por tus palabras. La verdad es que me has hecho una introducción perfecta. Has ahorrado parte del trabajo que tenía yo previsto sobre posicionar esta ponencia o esta comunicación en el entorno sanitario que pretendemos. No sé si tengo que compartir pantalla ya. ¿Comparto? Sí, José Luis, cuando quieras. Ya. Bueno, pues, sí. Primeramente, daros las gracias por esta invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí hoy compartiendo estos conocimientos con vosotros. Es un momento especialmente delicado en el que estamos viviendo por la pandemia tremenda del COVID. Y como muy bien ha dicho Enrique, parece que algunas palabras premonitorias de hace dos años preveían estas circunstancias tan extrañas y tan tremendas que estamos viviendo. Como voy más de tiempo, voy a ir un poco deprisita. Me gustaría contaros muchas cosas más. No va a poder ser el foro. Sí que me gustaría, en todo caso, que el encuentro, aunque sea a la distancia, estamos aquí en Gandía, en la comunidad valenciana, me gustaría sentir vuestra presencia y que vosotros también notéis que realmente estamos como si fuera en una reunión del servicio de farmacia matinal y que realmente consigamos una telepresencia, como luego más adelante comentaremos. Así que, si no os importa, voy a compartir con vosotros este cafetito. Y vamos a empezar. Bien, el concepto de salud como un concepto de ausencia de enfermedad ya fue superado. Como bien ha dicho Enrique, la OMS hizo una nueva definición del término salud y lo definió como el estado de bienestar psicobiosocial. Realmente, un estado de bienestar psicobiosocial, más que un estado viable, es como una declaración de principios, porque si lo pensamos bien, 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 en los tres aspectos, a lo largo de nuestra vida vamos estando en algunos momentos determinados. Pero, bueno, como aspiración es estupenda, pero ni con 20 años una persona podría decir que se encuentra en un estado de salud psicobiosocial. Evidentemente, las diferentes etapas de la vida van a sorprendernos con cargas emocionales siempre complicadas, la adolescencia, la edad mediana, la familia, etc. Y realmente siempre vamos a estar capeando con la adversidad de alguna manera. Así que, otra definición de salud posiblemente más adaptada a las circunstancias sería que una persona sana es aquella que mantiene intacta su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes. La vida nos va a sorprender. Sabemos que la vida es una enfermedad crónica, degenerativa, que acaba inexorablemente con la muerte. Y entonces, bueno, pues en este estado de cosas tenemos que ir manteniendo la armonía, aprovechar los buenos momentos, superar la adversidad. Esto es parte de la vida de las personas. Esto es la humanidad en estado puro. Decía Milton Erikson que la vida es un continuo proceso de rehabilitación. La tendencia actual es la siguiente. Hay un incremento notable de la longevidad, lo cual va a provocar que haya muchas personas de juventud acumulada. Ana decía de gran recorrido, aquí tenemos el símbolo de los caminos de gran recorrido del campo, una pirámide poblacional invertida y donde se produce un cambio importante en el patrón de enfermar hacia la cronicidad. Los datos en la comunidad valenciana en estos momentos son que el 50% de la población valenciana, el 50% tiene una o más enfermedades crónicas. Fijaros, esto es una cifra tremendamente sorprendente y preocupante, que la mitad de la población valenciana tenga como mínimo una enfermedad crónica diagnosticada. Esto supone un reto para los sistemas de salud y la solución pasa por el empoderamiento del paciente, entendiendo al paciente empoderado como una persona. Y voy a decir persona, no paciente, porque somos personas que tienen enfermedades y el concepto paciente es un concepto un poquito antiguo de los conceptos biomédicos que se refiere a la persona enferma como una persona pasiva. El paciente empoderado es una persona capacitada para asumir la gestión y la responsabilidad de su propia salud. Y, por supuesto, otra de las tendencias que ya la tenemos presente es la teleasistencia. Bien, estamos hablando de telecomunicación, teleconferencia, telemedicina, etc. Aquí tenemos la webcam, esta que tenemos aquí, es la que yo tengo precisamente delante de mí. Pero aquí a la derecha tenemos el ojo del computador Hall de la serie 9000, que era protagonista de la película 2001, una odisea en el espacio. Y que, bueno, aunque los más jóvenes posiblemente no la conozcan, los que tenemos gran recorrido o juventud acumulada, nos acordamos de aquel ordenador que hablaba con el astronauta, pero hablaba de una forma humanizada. No solamente hablaban de aspectos técnicos del viaje, de la nave, de las computadoras, sino que hablaban de sentimientos, hablaban de preocupaciones, hablaban de emociones. Esa era una comunicación entre la máquina y el hombre humanizada. Vamos, tenemos que tender a pasar del concepto telecomunicación o teleconferencia al de telepresencia, una telepresencia que tiene que ser cercana y humanizada. Fijaros, González de Rivera y Morera, estudiando la población española, estudiaron cuál era el impacto en cuanto al nivel de estrés producido en las personas de aquellos eventos vitales importantes. Y encontraron que padecer una enfermedad crónica en tratamiento médico tenía el mismo nivel de estrés que la muerte de un familiar cercano. O sea, 73 en una escala de 0 a 100, padecer una enfermedad crónica en tratamiento médico impacta con una cifra de 73 en la vida de las personas. La diferencia entre la muerte de un familiar cercano es que perder un familiar cercano es algo inevitable, socialmente aceptado, es parte de la vida. Pero tener una enfermedad crónica es algo que posiblemente no hayamos tenido nunca previsto. La enfermedad crónica irrumpe de una forma abrupta, se mete en nuestra vida y se queda a vivir con nosotros para siempre. Cuando perdemos un familiar, posiblemente en seis meses, siguiendo las fases del duelo, recuperaremos nuestra normalidad más o menos con la tristeza residual que nos quiere. Pero la enfermedad crónica se queda en nuestra vida para siempre. Y eso es un problema de tipo psicoemocional que debemos de aprender a gestionar. Antes de meternos en faena, un aspecto muy importante. Hay que entender cuáles son las necesidades básicas de las personas, de todas las personas, de todos los seres humanos del planeta. Aquí tenemos la teoría de la autodeterminación de Ryan y de Sip. Y estos autores decían que son tres las necesidades básicas, aparte de lo que sería la seguridad, la supervivencia, etc. La primera, la competencia. Los seres humanos, las personas, necesitamos sentirnos competentes, capaces de alcanzar nuestras metas, las metas que nos mueven en la vida. Muy importante, para sentirse competente hay que tener un juicio de control. Es decir, la persona debe de pensar que su problema es controlable por ella o por la empresa sanitaria, los médicos, etc. Tiene que ser consciente de que su problema está bajo su control. El sentimiento de competencia está muy relacionado con el de autoeficacia y el de autoeficacia con el de felicidad. Una segunda necesidad básica que definen Ryan y de Sip son la integración. Somos animales cooperativos y sociales y tenemos una necesidad básica de sentirnos integrados con nuestro grupo humano, con nuestra familia, con nuestro pueblo, con nuestro país, etc. Sentirnos es una necesidad básica del ser humano. Y, en tercer lugar, la autodeterminación, que es lo que da nombre a la teoría de Ryan y de Sip, teoría de la autodeterminación. Las personas necesitamos creer que lo que ocurre en nuestra vida está bajo nuestro control. Es decir, vamos a resumirlo rápidamente en tres frases. Competencia, tú puedes hacerlo, nosotros podemos hacerlo contigo. Integración, el sistema sanitario está contigo, puedes contar con nosotros, tu problema es nuestro problema y tuya es la decisión, que es la frase que define la idea de que es el que decide y es el que tiene el elemento agente y es el que es capaz de controlar su autodeterminación. Las personas, cuando tenemos problemas, cuando nos estresamos, los problemas les vamos a llamar estresores, rápidamente ponemos en marcha mecanismos de afrontamiento. Cada uno tiene los suyos y hay una variedad importante de formas de afrontar la amenaza o el estrés. Si funcionan, todas son buenas, pero hay una especialmente no recomendable, que es la técnica de afrontamiento basada en el escape o en la habitación. Y esto ocurre mucho en muchos pacientes a efectos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, este paciente con psoriasis, que su aspecto, porque la piel está en unas condiciones que deja de ir a la playa, porque los niños le dicen cosas, las personas le miran, entonces para evitar el estrés que supone pasar por esa situación, decide no ir a la playa, el depresivo que decide no salir de su casa, el paciente de enfermedad informativa intestinal que tiene problemas con los aseos y también decide no salir de su casa, se queda aislado. Esto es lo peor y desde el punto de vista social es un daño muy importante a la estabilidad psicoemocional de las personas y hay que tenerlo muy presente. La evitación, la evitación experiencial en estos momentos, en estas patologías, es origen de ansiedad, depresión, etc. Bien, aquí tenemos el modelo tripartito de ansiedad, depresión de Clark y Watson. Fijaros, aquí tenemos toda la sintomatología de depresión, ansiedad. Entendemos la depresión como un estado de activación negativo o bajo y de ansiedad como un estado de activación alto. Desde un punto de vista biomédico, estamos acostumbrados, y los farmacéuticos estamos formados en la escuela biomédica, estamos acostumbrados al diagnóstico. La depresión es un diagnóstico, la ansiedad es un diagnóstico. Aquí tenemos el DSM-5. Este señor tiene ansiedad porque lo pone en el DSM-5. Bueno, el nuevo concepto de lo que es la salud psico-biosocial ya no entiende este tipo de problemática, depresión, ansiedad, como diagnósticos, sino como síntomas. Aquí el problema para nosotros es la enfermedad crónica. El que tiene una psoriasis moderada grave, el paciente que tiene una enfermedad crónica, ese es el problema. Esta persona intenta adaptarse a la enfermedad crónica y manifiesta unos síntomas de ansiedad, depresión, del tipo psico-emocional. Ya no son estos signos el diagnóstico, sino el diagnóstico es la enfermedad crónica que tenemos que gestionar. Cuando aparece la ansiedad y la depresión es que la persona no ha conseguido adaptarse a sus circunstancias de una forma correcta y estos síntomas aparecen como consecuencia de ello. Es otra forma de ver la patología biomédica y la patología psico-emocional. Fijaros, la comorbilidad entre la ansiedad y la depresión es del 80%. O sea, el 80% de personas que tienen depresión tienen de alguna manera ansiedad. Con lo cual nos está diciendo que estas entidades posiblemente no hayan sido bien conceptualizadas. El enfoque del que estamos hablando, de la intervención psico-biosocial, tiene una visión constructivista. Eso quiere decir que consideramos que las personas vamos construyendo nuestra realidad a lo largo de la vida a través de nuestras experiencias, de nuestra educación, etc. Es decir, las personas construimos nuestra realidad. Pensamos con el lenguaje, esto es fundamental. Aunque es obvio que pensamos con el lenguaje, esto fue un descubrimiento de la última década del siglo XX y es lo que se llama el giro lingüístico. Se le ha dado al lenguaje el hecho de hablar la importancia que merece. Pensamos con el lenguaje y eso es clave. Se basa este tipo de intervenciones en la narrativa personal. Nosotros nos contamos nuestra vida. Es decir, la vida que vivimos es la vida que nos contamos. Es lo que queda de resumen de nuestras experiencias. La intervención del profesional de la salud en este tipo de situaciones va a ser de tipo conversacional. Fijaros, los farmacéuticos, si hacemos algo y hacemos bien, es conversar con nuestros pacientes. El farmacéutico es el profesional de la salud más cercano a la población. El método extra diagnóstico, ya estamos comentando, ya no vamos a empezar a intervenir en este tipo de situaciones con un diagnóstico previo, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, no. El procedimiento va a ser el mismo, sea el diagnóstico que sea, nos ahorramos el diagnóstico. Se centra en el presente y en la solución de los problemas. Es cognitivo-conductual. La base científica que apoya a lo que vamos a hablar a continuación es muy sólida. Hay muchos estudios donde podemos encontrar evidencia científica de que esto funciona. Y no solamente funciona en el ámbito sanitario. Funciona también, está demostrado, en el ámbito de la empresa, en las relaciones personales, etc. Concretamente, fijaros, aquí tenéis la intervención breve centrada en soluciones, desarrollada por Steve de Seizzer. Es de las últimas incorporadas al arsenal. Y concretamente, Steve de Seizzer es trabajador social y fisioterapeuta. O sea, que todo este tipo de enfoques conversacionales no vienen ni siquiera del mundo de la psicología, sino grandes aportaciones vienen de otros profesionales que, eso sí, tienen experiencia en la relación humana con las personas. El estilo comunicacional que vamos a sugerir es no directivo. O sea, justamente diferente al estilo biomédico, donde a la persona se le dice, tienes que hacer esto, tres pastillas todos los días, siete días a la semana, cuatro semanas al mes. Entonces, el estilo este no va a ser directivo, va a seguir el método socrático. Sabéis que Sócrates decía, yo no puedo enseñar nada a nadie, solamente les puedo ayudar a pensar. Es un estilo donde se pregunta mucho, se afirman pocas cosas, no se es categórico, no se dice, esto está bien, esto está mal, si las cosas funcionan, funcionan y son buenas, si no funcionan, las vamos a arreglar. En este enfoque el paciente es el experto, porque la solución de los problemas psicoemocionales siempre van a venir de dentro de la persona y seguramente a lo largo de su vida ya ha demostrado que tiene esas habilidades en sí, lo que pasa es que ahora las vamos a intentar recuperar para afrontar otro tipo de problemas que en principio no parece que tengan que ver con otros anteriores, pero sí, es decir, la energía, la solución está dentro de la persona. En esta situación el profesional de la salud, el farmacéutico, va a actuar como un coach, como un facilitador. Los terapeutas que hemos mencionado anteriormente, Steve DeSeyter, ellos les gusta hablar de conversadores. Ellos se defienden a sí mismos como grandes conversadores. Es decir, el farmacéutico que vaya a intervenir en el ámbito psicoemocional está llamado a ser un gran conversador. Bien, las estructuras que tenemos para generar nuestro conocimiento sobre nosotros, sobre los demás, sobre el entorno y sobre las cosas que nos ocurren, están compuestas por nuestros pensamientos, nuestras emociones y por nuestra conducta. Aquí tenemos el triángulo de oro, emociones, pensamientos, conductas. Hasta ahora, digamos, el mundo biomédico se ha focalizado mucho con las conductas. Vamos a hacer una dieta, vamos a salir a pasear, vamos a tomar los medicamentos y muy poquito, muy poca atención se le ha prestado a lo que sienten las personas vinculadas con su enfermedad o lo que piensan sobre su situación. Y fijaros que la relación entre las emociones, los pensamientos y las conductas es bidireccional. Si yo pienso que estoy mal, la emoción que va a surgir asociada a ese pensamiento es de no estar bien. Y alguien que piensa que no está bien y que siente que no está bien, su conducta va a ser la de una persona que no está bien. Es decir, se influyen mutuamente en nuestras emociones, los pensamientos y las conductas. Si modificamos nuestras emociones, modificaremos nuestras conductas. También si modificamos nuestras conductas, vamos a modificar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero lo correcto, aquí tenemos las figuras de dos seres humanos, para actuar de una forma humanizada, es intervenir en los tres aspectos claves que condicionan la percepción de la realidad de nuestras vidas. Los seres humanos nos alimentamos de emociones, pensamientos y conductas. Bien, fijaros, las emociones y las conductas hoy en día ya sabemos que son conductas también. Podríamos pensar que no, pero sí, son conductas, son conductas privadas. La conducta observable sería lo que hacemos, el comportamiento, pero nuestras emociones y nuestros pensamientos son conductas privadas. ¿Y qué quiere decir que son conductas? Pues que siguen las mismas leyes, las mismas reglas del aprendizaje por condicionamiento. Por condicionamiento clásico de Pavlov o por condicionamiento operante de Skinner. Es decir, las reglas de condicionamiento dicen, si yo hago algo y me va bien, repito. Eso en la conducta lo tenemos claro, era lo de las ratitas de Skinner, pero con las emociones y los pensamientos pasa igual. Si yo pienso algo y ese pensamiento me resulta favorable, repito. Por eso vamos a trabajar en cambiar la forma de pensar o cambiar la forma de gestionar nuestras emociones. Vamos ya directamente al mundo de las emociones. Las emociones son una parte del repertorio conductual, ya lo acabamos de decir. No vamos a profundizar, no tenemos tiempo, pero hay que entender las emociones, hay que hacer educación psicoemocional a las personas asistidas, a nosotros mismos. Lo primero es formarnos nosotros en este tipo de conocimiento y después transmitirlo a las personas a las que prestamos la asistencia. Hay que normalizarlas. Siempre la frase primera es, es normal. No digáis nunca a una persona nerviosa, tranquilízate, ni a una persona preocupada, no te preocupes. Las personas siempre hacemos lo que consideramos lo mejor para nosotros, aunque sea un desastre. Pero esa ha sido nuestra opción, la mejor de las que nosotros conocemos. Una persona que esté nerviosa y que se expresa con nerviosismo, es que de alguna manera esa conducta emocional le es favorable de alguna manera. Entonces, lo primero es normalizar. Es normal que estés nervioso, es normal que estés triste, es normal que estés frustrado, es normal que te duela. Siguiente acción, y esta ya es una recomendación inmediata, externalización. Hay que aprender a ver las emociones desde fuera. Las emociones son pulsiones que surgen de una forma abrupta y se van. Hay que verlas, hay que verlas, hay que escucharlas, porque algo nos dicen las emociones. Cuando noto tristeza, cuando noto ira, algo me está diciendo en relación a lo que estoy pensando. Las emociones no funcionan igual que la conducta observable. Fijaros, la conducta observable, el comportamiento, ya sabemos cómo funciona. Si yo voy por la calle y un atracador me dice, dame la cartera o te pego un tiro, le doy la cartera y se ha acabado el problema. Sin embargo, si un atracador me cogiera por la calle y me dijera, o te tranquilizas o te pego un tiro, no conseguiría tranquilizarme. Eso nos dice que las emociones realmente no están bajo nuestro control. O sea, tenemos que gestionarlas, pero ellas surgen de forma espontánea y se van también de forma espontánea. Hay que aprender a saber esto. No funcionan igual las emociones que las conductas. Hay que reconocerlas y hay que dejarlas pasar. Y ahora vamos a por los pensamientos. Fijaros, los pensamientos son otra conducta, una conducta privada. Pensamos con el lenguaje. ¿No resulta curioso que uno hable consigo mismo? Es decir, que mi cerebro, que mi mente me esté hablando a mí. Eso hay que rápidamente darnos cuenta de que muchas veces nuestra mente nos está hablando y no somos nosotros los que estamos diciéndonos esas cosas. Dice, no hay peor tormenta que la que uno se arma solito en la cabeza. Nosotros hablamos con nosotros mismos, o sea, nos pensamos y pensamos con palabras. Fijaros, decía Skinner que influir o persuadir a las personas consiste simplemente en cambiar su contexto lingüístico. Nosotros vivimos lo que nos contamos. Si nos lo contamos de otra manera, lo vivimos de otra manera. Todos tenemos un amigo que en un momento determinado tenemos un problema, estamos comentándole la percepción de lo que nos ocurre y nos dice, nos da otra visión y decimos aquello de, ah, pues visto así, sí que es verdad. ¿Veis cómo es una forma de cambiar? Simplemente cambiando el contexto lingüístico que decía Skinner. Esta es mía. Hay frases y preguntas que deberían de pasar por la comisión de farmacia y estar en la guía farmacoterapéutica. Es tremendo. Hace poquito, creo que en un Twitter decía, decían de un paciente ingresado en V por COVID, decía, esta mañana una enfermera me ha dicho una frase que me ha alegrado el día. Fijaros, la fuerza, la importancia que tienen las frases, que tienen las conversaciones, es tan importante que deberíamos de pasarlas por comisión de farmacia y meterlas, algunas de ellas, en la guía farmacoterapéutica del hospital. Decía Píctito, filósofo griego, las cosas en sí no atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Y esto nos da pie a que hablemos un poco del sufrimiento. Fijaros, el dolor físico, la enfermedad, es inevitable cuando surge y es algo tangible. Sin embargo, el sufrimiento es un sentimiento que generamos nosotros. Decía Buda que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y eso también lo tenemos claro. Es nuestra mente la que en un momento determinado nos va a mortificar en relación a la vivencia que estamos teniendo. Bien, fijaros, si somos pensamientos, emociones y conductas, el ser humano es un conjunto de pensamientos, emociones y conductas, pues una de las cosas que tenemos que aprender ya de entrada es evitar confundirnos con ellas. Es decir, nosotros tenemos pensamientos, emociones y conductas, pero no somos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Hay que empezar un proceso de difusión que se llama y entender que yo soy el observador y que yo no soy mis emociones o que yo no soy mis pensamientos. Detectar y modificar pensamientos irracionales es fundamental. Todos somos conscientes de que muchas veces vamos conduciendo o estamos relajados y nuestro cerebro empieza a decirnos cosas mortificadoras. Esto, ¿por qué ha tenido que pasarme a mí? Esto va a ir a peor. Esto es horrible. El COVID va a durar seis meses más. Si esto ocurre, ¿cómo lo voy a afrontar? Esa mente nuestra que nos habla no somos nosotros. Tenemos que aprender a gestionar ese lenguaje interior. Bueno, fijaros, mi intención es que hoy ya os llevéis de aquí algunas herramientas y los que vais a continuación a estar con pacientes dentro de nada, en las UCPES o en las unidades de pacientes externos, ya os llevéis algo de aplicación inmediata. Cuando veáis en la diapositiva una herramienta es que esto ya es de aplicación. Entonces, bueno, hay que enseñar a las personas a reestructurar su forma de hablar consigo misma y una forma muy sencilla, y esto ha sido muy aplaudido, es externalizar los pensamientos. Lo primero que podemos hacer, y es una recomendación, es ponerle nombre a nuestro cerebro. Concretamente el mío se llama Bob. Yo cuando en un momento determinado empiezan a aparecer pensamientos preocupantes, mortificadores, yo le digo, Bob, ¿qué me estás diciendo Bob? ¿De acuerdo? Mi cerebro, hablo con él, pero ya le he puesto nombre. Incluso cuando llegas a una relación con personas o con pacientes de confianza, en un momento determinado le puedes decir, bueno, ¿y cuál es la situación? ¿Cómo ves tu situación ahora con la enfermedad? Pon apostantes y le preguntas, ¿y Bob qué dice? ¿Y tu mente qué te está diciendo? Bueno, mi mente me vuelve a decir lo mismo, que esto es horrible, que no lo voy a soportar, que esto es un desastre, mi familia está sufriendo las consecuencias de esto, eso lo dice Bob, ¿de acuerdo? Externalizar el cerebro es una técnica muy recomendable. Todos los que han participado en nuestros talleres sobre conversación terapéutica se han llevado esto como una herramienta muy importante. Aquí le ponemos también una moneda de oro diciendo, esto es importante incorporarlo a vuestra vida. Yo, concretamente, mi hijo le ha puesto a su cerebro Mike, y yo cuando hablo de él, de temas del colegio y cosas así, digo, bueno, ¿y Mike qué te dice? ¿De acuerdo? Fijaros, los pensamientos automáticos, no hace falta que os diga cuáles son, pero son irracionales, espontáneos, creídos, intrusivos, idiosiclásicos, cada uno tiene los suyos, son negativos. Y algunos tipos de pensamientos, pues, por ejemplo, maximización, dramatización, esto es horroroso, no lo voy a poder soportar, la deberización, esto no debería ocurrir, esto es tremendo, todo me pasa a mí, la culpa ha sido mía, anticipación, y si después de... ¿De acuerdo? Todo ese tipo de pensamientos que todos reconocemos porque son parte de nuestra vida, nuestra mente comparte mecanismos. Esto en la vida de las personas con enfermedades crónicas es muy mortificador, y de hecho podemos conseguir que una persona que tiene un PASI 90, que consigue bajar la afectación de su psoriasis en un 90%, por este tipo de pensamientos y por este tipo de percepciones, ese 10% que le queda de la psoriasis inicial sigue siendo absolutamente destructiva y mortificadora, porque es lo que percibe la persona, lo que siente, su realidad está basada en su percepción, no en los hechos objetivos del tanto por ciento de enfermedad remanente que queda. Voy a ir un poquito deprisa, bueno, pues yo no sé mis pensamientos, hay que aprender a cuestionarlos, gestionarlos, esto sería objeto de un taller con role-playing para que vayamos incorporando como herramientas a nuestra vida profesional este tipo de herramientas. Otra técnica muy importante, y le ponemos también el GOLD, también podríamos poner herramienta, herramienta, es la externalización y cosificación del problema, la enfermedad. Hay que olvidarnos de decir, hablar de los diabéticos, los diabéticos no son los diabéticos, son personas que tienen una diabetes, o sea, la enfermedad hay que externalizarla, yo no soy mi enfermedad. El psoriasico no es un psoriasico, el crón no es un crón, los depresivos no son un grupo, son personas que tienen una depresión, o personas que están sufriendo un proceso de ansiedad o una enfermedad inflamatoria. Hay que externalizar la enfermedad, cosificarla, como si fuera algo ajeno. Yo no soy un diabético, soy una persona que sufre diabetes. Si hacemos esto, ya podemos planificar medidas contra la enfermedad, porque si yo soy la enfermedad, ¿cómo voy a luchar conmigo mismo? Es un tema lingüístico, y aquí vemos también la importancia que tiene el lenguaje a la hora de percibir nuestra relación. Por ejemplo, otra técnica que se puede utilizar con los pacientes es, dime cómo ha afectado el problema en tu vida. Esa pregunta, no solamente cómo te encuentras, mal, bien, no, no. Dime cómo ha afectado el problema en tu vida. Si les damos la oportunidad de que expresen todo el impacto que ha producido la enfermedad en todos los aspectos psicosociales de su vida, eso va a permitir que la persona traiga al ámbito consciente la dimensión real del problema. Porque muchas veces el impacto terrible de la enfermedad se manifiesta en áreas que no son del ámbito médico, sino en las relaciones familiares, en su concepto de cómo se encuentra en el mundo, de no encontrarle sentido a la vida, etc. Y claro, eso hay que llevarlo a lo consciente, porque luego lo vamos a trabajar y es importante que la persona sea consciente para que pueda ver la mejoría en estos ámbitos. El enfoque narrativo nos habla de que las personas realmente vivimos la vida que nos contamos. Habitualmente las personas, cuando están hablando con el profesional de la salud, con el farmacéutico, nos van a contar una narrativa saturada de problemas. O sea, el ser humano también tiende al holism, que quiere decir lo metemos todo en un completo. Es decir, la enfermedad de Crohn aparece en mi narrativa ocupándolo todo. Todo es enfermedad de Crohn. Tu vida y mi vida es la enfermedad de Crohn. Yo cuando era residente y roté por medicina interna, roté con un jefe de servicio de medicina interna, un hombre muy veterano, y me hablaba de los estreñidos y me decía, es que los estreñidos toda su vida va alrededor del váter. Pues esto pasa igual que en todas las enfermedades. La narrativa saturada del problema lo invade todo. Hay que buscar resquicios, parte de la narrativa donde hay situaciones en las que no está el problema y luego expansionarlas. Es decir, debemos de separar lo que es la enfermedad en sí del resto de nuestra vida. Y eso es una labor nuestra muy importante para ayudar a las personas con enfermedades crónicas a interpretarlo de esta manera. Fijaros, esta es la pregunta milagro. La pregunta milagro es de Steve DeSazer y realmente Steve DeSazer se ha hecho famoso por esa pregunta. O sea, fijaros, hay frases o preguntas que tienen importancia, que tienen hasta autor. Entonces, la pregunta milagro concretamente de DeSazer y consiste en preguntarla a los pacientes. Imagínate que esta noche, por un milagro, desapareciera tu enfermedad. ¿Cómo lo notarías tú mañana por la mañana? ¿Cómo lo notarían tus familiares? Cuando la persona contesta a esta pregunta, empiezan a aflorar los valores, las cosas que son importantes en su vida. Y se las está diciendo a sí mismo. Por ejemplo, si yo no tuviera la enfermedad de crón y mañana me despertara sin ella, ¿cómo lo notaría yo? Pues porque sonreiría. Porque desayunaría sonriendo con mis hijos y con mi mujer. Y dices, la enfermedad de crón te impide sonreír. ¿Cómo notarían tus hijos que ha desaparecido la enfermedad de crón? Bueno, pues porque los llevaría al colegio mucho más contento. Porque me notarían más hablador. Te impide la enfermedad de crón hablar. Es decir, y cuando vas contestando a esta pregunta, la persona está trayendo al ámbito consciente realmente las cosas que valora. Otra pregunta sería, muy importante esta, ¿qué no te gustaría perder de lo que tienes ahora por culpa de la enfermedad? O sea, la enfermedad ya hemos visto que te ha quitado un montón de cosas, que posiblemente ha sido tu decisión perderlas y no por culpa de la enfermedad. De lo que tienes, ¿qué no te gustaría perder por culpa de la enfermedad? Y eso hace que las personas se focalicen en las cosas buenas que hay en su vida que todavía mantienen y que deben de luchar por mantener y no perder por culpa de la enfermedad. Bien, esto también es clave. Aquí tenemos herramienta y tenemos tres bots. La pregunta de escala. Fijaros, vamos a hablar de proms y de pros y que están ahora muy de moda. Pues fijaros, esto es una escala muy sencilla. Preguntarle a una persona cómo te encuentras con respecto a la enfermedad de 0 a 10, siendo 0 fenomenal y 10 muy mal, te puede decir, yo me encuentro fatal. Pero fatal es fatal. De 0 a 10, vamos a cuantificar. ¿Cómo te encuentras de 0 a 10? Pues 9,5. Ya tenemos un escalado, ya tenemos una cuantificación. Ahora viene la conversación. ¿Tienes hijos? Sí. Dos. Uno de 5 y uno de 10. Tú imagínate que te llamaran por teléfono ahora y te dijeran que tu hijo de 10 ha tenido un accidente y lo acaban de ingresar en el hospital y está en la UCI. ¿Cómo te encontrarías? Fatal, fatal. 10. 10, fatal, 10. Bueno, pues si tu hijo está bien ahora, la situación en la que te encuentras, ¿la sigues valorando como un 9,5? Hombre, no. Si lo valoramos así, no. No, la situación actual, como mucho, sería de un 3. Bueno, pues ya hemos mejorado. Fijaros con qué facilidad y de una forma conversacional podemos destrozar un perreo. Un perreo. Es decir, la percepción que tienen las personas de su calidad de vida, de su situación en el mundo, de su felicidad, depende de su interpretación. Y se puede modular, se puede modificar mediante diálogo. Y el profesional de la salud, ahí, los farmacéuticos, tenemos un campo impresionante para ayudar a las personas en este sentido. Y ahora sí, si hemos acabado de hablar de pensamientos y emociones, ahora podemos hablar de conductas. Ahora podemos hablar de tomarse las pastillas. Podemos... ¿Por qué? Pues porque ahora ya estamos hablando de un lenguaje humano. Un lenguaje humano te tomas las pastillas para conseguir tus valores. Y tus valores han aflorado a través de la conversación cuando hemos abordado los aspectos psicológicos y los aspectos emocionales. Y, por supuesto, y al final, siempre la decisión es de la persona. Esa es tu decisión. Cuando ya entramos en lo conductual, muy importante también, clave, le ponemos también una monedita de oro. Pero fíjate en cuando se establecen, se pactan conductas, las que sean. Por ejemplo, simplemente, ¿te comprometerías a salir a pasear todos los días cinco kilómetros con tus amigos o con tus amigas? Sí, sí, creo que puedo hacerlo. Bueno, pues fíjate, hazlo y fíjate en cómo te encuentras por la mañana cuando te levantas. Entonces, ese fíjate en también es una de las estrategias claves para hacer que las personas se fijen, porque a veces no nos fijamos en los resultados que obtenemos con los cambios que estamos sugiriendo. Y ya con esto voy a acabar. La comunicación terapéutica saludable debe de ser cercana, íntima, abordando las conductas privadas, pensamientos y emociones, ha de ser, en definitiva, humana. El objetivo de este tipo de intervenciones es empoderar a las personas y ayudarlas a vivir una vida más sana, una vida que merezca la pena ser vivida. Esta frase es el eslogan, digamos, de las terapias de tercera generación y es clave, una vida que merezca la pena ser vivida. Muchas gracias por vuestra atención. Y aquí os dejo una caja de herramientas que espero que en algún momento determinado del futuro podamos ampliar con nuevas estrategias y técnicas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.